Soy la gente de la fuerza aérea, el espacio con mi devoción, por los cielos vivo conquistando, los sagrados saberos de amor, por la patria como mexicano, yo he jurado por él con valor. Si a partir de repente un extraño, por tragar el medón de color, volar, luchar, luchar, la vez es perdonar, el cielo conquistar, como águilas al sol, volar, luchar, luchar, el sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!